El imperio carolingio comenzó en el siglo VIII debido a la influencia que tuvo la dinastía carolingia desde los tiempos de Carlos Martel. Muy bien, ha llegado la hora de hacer el cuarto lugar, el cuarto de estos lugarcitos, a ver. ¿Qué va a hacer? Yo creo que ahí donde está esa lava, tengo dos opciones para llegar, a través de donde está, por ejemplo, el pantano o a través del NPC. Yo creo que a través del pantano porque hay menos lagos que recorrer y todo eso. O esa impresión da, porque hay unos charquitos ahí que hay que cruzar, bueno. Se supone que igual los caminos van a formar un cuadrado en algún momento. Igual hay que hacerlo entre la NPC y el camino de ahí, igual hay que hacerlo. Imagina que son montañas, si. Esas son montañas. Bueno, y vamos a ver dónde lo hacemos, yo no me acuerdo cómo son los, el mapa por ahí. No importa, no importa, ya. Y... Tengo antorcho, tengo antorcho, tengo para hacer antorcho, lo partamos por ahí. Tengo 52 antorchos, pero se me hace poco, se me hace nada. Ya. Más voy a dejar porque no me lo voy a llevar. Me voy a llevar un... A ver. Me voy a llevar un poco de esto. Ya. Me voy a llevar el pico especial. Este, ya. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me voy a llevar un stack más de antorcho. Aunque tenga... Se imagina que voy a hacer hartos, se me imagina. ¿Y qué más? ¿Qué más madera? No, la madera está más acá. Esta. Esta. Va a ser la madera necesaria. Y ahí. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Oye. Oye, oye, oye. Oye, esto carne cocida nomás. Mmm. Tendré que cocer más. Pero, bueno. Veamos si con esas seis... Tengo trigo. Ah, tengo... Voy a comernos a este conejo cocinado. Este pollo cocinado. ¿Qué más? Cordero. Voy a comerme todas estas cositas. Voy a comerme de alta variedad. Ya. Ya, 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 ya. Tenemos todo esto listo. ¿Qué más? Me hace falta... El oro. No, pero se lo puedo ir a buscar después. Ya. Sin más que hablar. Ya está amaneciendo. Ya. Vamos a esa parte del mapa. Pega el pantano. Y de ahí me voy a pegar el pique. Porque desde ahí hay que hacer la cuestión. Lo que hace es que aquí viene como a buscar materiales. Así que esta parte del camino ya es conocida. Nada nuevo que mostrar. Ya he pedido el mapa igual. Y él lo dejaba acá, pero... Bueno, ya no lo hice. Sí, porque necesito saber para dónde voy. Y la he cagado. Bueno, ¿sabes qué? Voy a tener que hacer la trampita de ir volando. Volver. Y listo. Porque si no me va a demorar mucho. ¿Vale? Bueno. Ya. Aquí lo conseguí. Tuve que volar. Ir a la casa. Traer el mapa. Volver. Y listo. Y lo veo. Estoy viendo qué cosas se actualizaron. Tendría que ser de aquí para acá. En línea recta, de hecho, sería mejor. Lo mejor posible. O sea, línea recta por acá. Por acá no es como mucho para hacer un camino, ¿eh? O sea, sí, pero está un poco... Está difícil. Bueno, aquí va a tener que hacer una especie de escalinata todo el rato. Y va a tener que ingeniármela. Mira acá, ¿verdad? Sí. Vacas, vacas, vacas. Talar, aquí hay que talar árboles, sí, obvio, se fijo. No, 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 no. Aquí hay que talar estos árboles. Lo que no lo hice tampoco fue como adelantar el tiempo. Que dije, bueno, ¿para qué? Una cosa por otra. Hice una trampita, pero tengo un costo. Así que si aparecen minios en medio de la noche. O sea, minios. Eh, mobs en medio de la noche. Se pegaba con el League of Legends. Eh, si aparecen mobs en medio de la noche, bueno. O sea, se hace de noche es porque, bueno. Muy rápido es por lo mismo. Voy a alterar los árboles para acordarme aquí. Y bueno, el camino sigue por acá. Porque es que sí, voy a ir en línea recta. No tengo problema. Tiene repollos. Una manzana. Esto es como bosque. Ah, mira, un creeper. Y bueno, me sirvió como para limpiar el árbol, pero se fue un poco a chance mi amigo. Bueno, por lo menos se cacha donde termina el árbol y todo el agustín. Bueno, nada. ¿Por qué un creeper aquí? A lo mejor pasé por aquí de noche cuando estaba haciendo el mapa y quedó ahí, no sé. ¿Qué? Voy a tener que tratar árboles como cargados a la cabeza. ¿Cómo hacerle? ¿Cuánto va a faltar? Hay que cruzar un río. Como dos ríos, chulos. Me tiene que ver que de repente vamos a llegar a... A montañas. Ustedes sabía que con un stack no me iba a alcanzar, ya me quedan 10 antorchas. Igual estoy siendo un poco generoso con la cantidad de antorchas que estoy colocando. Estoy oscureciendo, se me hace el tiro. Ah, mira que hay agua. Hay que pensar en movernos un poco más para este lado. Ok, andamos moviendo a hacer una... Oye, donde me muevo hay antorchas, bueno. Aquí. Este lugar es bien plano. Hasta aquí la web. Igual es cierto que van a hacer falta antorchas, pero lo bueno es que aquí como hay lava... Puedo sacar de acá. Como me traje un poco de baldes de cosas. Saqué algo de antorchas porque... O sea, saqué algo de madera por los árboles y todo el cuento. Ya, sí, está bien. Vaya, qué rara esa torre. Y ahí, ¿qué hay? ¿Dónde hay una mezcocha de árboles rara? Qué rara. Son como de árboles grandes fusionados. Hicieron fusión. En realidad el mismo árbol, solamente hay que cambiar el bioma. Vaya, está nevado. Acá no. Esto es como un entreplanicie, bosque, no sé qué mierda. Esto es planicie. También no me falla en montaña. Bueno, así que lo más seguro es que mientras esté talando esté haciendo... Ya. ¿Sabes lo que se me olvidó traer? Fue redstone. Pero no importa. Vamos a prepararnos aquí. Voy a hacer otra hacha. Porque la que tengo está con cinco toques. Necesito un poco más. Vamos a tener árboles como loco. Para hacer bien el camino como corresponde. Voy a hacer el tiro. Esto. Ya, necesito hacer un cofre del tiro. Voy a esperar. Sabemos dónde acabar esto. Dejar el mapa aquí. Esto lo voy a dejar aquí porque no lo salto todavía. Esto está... No, esto no. Y esto. Todo lo demás se pierde a lo mismo. Ya. Ya, pues. Oye, este lugar es súper plano. Pero no está rodeado de montaña. Bueno, eso también. Le dan toque para lo que quiero hacer. Le da como... Como bueno. Es la cuestión, la precisión que quiero. Mira. Y lo bueno es que... Voy a necesitar harta piedra, por ejemplo. No sé si para pulir y nada. Pero voy a tener harta piedra, por ejemplo. O harta lava. Entonces. Eso es lo que me gusta. Ya. Manos a la obra.